Oye como suena En el Ologichindata Latinoamérica unida Ya no creo más en la televisión Ni en medios corruptos de información Nada es imposible, nada es real De ciertas verdades es mejor no hablar Nada es imposible, nada es real De ciertas verdades es mejor callar Se ve mucha carne y poco pudor Venden ignorancia con mucho glamour Mentiras Calumnias y desinformación Todo lo aprendido Y publicidad con sueños de ficción Noticias de corbata y manipulación Todo lo aprendido del yankee patrón rabando a escándote Ya no creo más No, 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 no Ya no creo más No, 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 no Gracias por ver el video